De alguna manera de volver, ¿no? Habías cumplido ya la suspensión contra el Cerro Largo y volviste con nada más ni nada menos que tres goles. Sí, la verdad se me dio, pero bueno, no dio para el triunfo. Sí, era lo que estábamos comentando. Es lindo convertir un gol, me imagino que tres más, pero no se pudo coronar con lo grupal, que era una victoria, me imagino. Sí, sí, en lo personal muy contento, pero bueno, en lo grupal, que era lo que más se pretendía, no se pudo y eso es lo que más me marca y tiene otro sabor, ¿no? Empatar y era diferente si podríamos haber llevado la victoria hoy. ¿Por qué crees que Deportivo no se pudo llevar la victoria? Porque estuvo tres veces arriba en el marcador y rápidamente siempre el equipo de Rampla consigue el empate. Sí, bueno, el equipo rival tuvo ocasiones en que tuvimos muchos errores, pero bueno, también virtud del rival concretarlas, ¿no? Maxi, cuatro puntos de seis, no está tan mal igual lo que es el arranque de la liguilla. Supongo que el balance sigue siendo positivo por más que queda la bronca de no haber ganado hoy. Sí, sí, positivo siempre queda. Este torneo mal a liguilla hay que siempre intentar sumar por lo menos. Bueno, no sé yo, pero bueno, tenemos la vuelta que es fundamental. Me imagino que esto para lo que se viene para vos te genera mucha confianza el tema de los goles, digo, porque no solo vas a tener el resto de la liguilla, sino que se te viene también el campeonato de la segunda división profesional. Ese es un jugador que está también internando en primera. Me imagino que para un goleador es importante. Sí, sí, el goleador vive del gol, ¿no? Muy importante, me siento cómodo ahora en la situación que estoy y bueno, seguir para adelante.